La Alcaldía Distrital, a través de un comunicado oficial, lamentó el fallecimiento del artista vallenato Jefferson Duque, quien en las últimas horas sufrió un aparatoso accidente en inmediaciones del Departamento de Policía del Magdalena Medio, muriendo en el lugar de los hechos luego de chocar contra una camioneta. En el documento se asegura que en este accidente se ve involucrado un vehículo oficial de la Administración Distrital, que se encontraba en operativos de control en establecimientos nocturnos para dar cumplimiento al Decreto 285 del 2020. Este hecho, según la Administración Distrital, ya es materia de investigación por parte de las autoridades para determinar las causas que produjeron este accidente.